Toma el control de todos, señores, en esta mañana, señores. Toma el control de todos, de principio a fin, señor amado. Rebalda los privilegios, señor, de cada uno, señores. Y que su espíritu se mueva en esta hora, señor amado, de gloria. Gracias, señor Jesús, de la gloria. Te damos la gloria y la honra a ti, señor. Aleluya. Vamos a dar los privilegios, hermanos, mi hermano. Héctor. Guzmán, trae las alabanzas, lleva la marisa, los coros y la oración. Aleluya. Y así queda mi hermano Héctor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito, señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos felices y agradecidos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De que nos permite estar aquí en su casa. Amén, así es. Aleluya. Confianza en familia. Este día hemos venido a adorar al Señor. Gloria a Dios. Hemos venido a despojarnos de todo. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Aleluya. Permítame arreglar acá, hermanos, para que podamos cantarle al Señor. Vamos a usar a los que tengan inario. Vamos a estar cantando el himno 364. La página 279. El misterio revelado se llama esa palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los que tengan inario. Página 279. El misterio revelado. Aleluya. Lo divino, el humano, otro vida, y el reino de los cielos que acercó. El misterio, el misterio de los cielos que he revelado. El Mesías prometido se encarnó. Su marifio principió en el pesebre, con que el mundo heroísta levantó. Pues no hubo un lugar de tal realidad, que pudiera su cabeza rechazar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo a par de amor quiero. Por mis culpas, por el teño se quemó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo a par de amor primero. Por mis culpas, por el teño se quemó. Aleluya, ese es Cristo poderoso que viene un día, mis queridos hermanos, a dar la vida por cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ir a la página 175, el himno 240, que se dictola por la mañana. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantémoslo con alegría y con goza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. A Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma. Y le suplico que me dé su dulce cara. Que nos levantó y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima de negrosa. Cuando la noche se aproxima de negrosa. En elevar mi oración mi alma se goza. Siento su base en la gota de dulce y gran. Pues mis temores y ansiedad Cristo los da. Por eso el himno me encantará. Por eso el himno me encantará el cielo. Cuando a la tierra bajé te tropea. El sol se oculta pero queda Cristo. Ya me encantará. Aquí en mis ojos los dobles sueños han grito. Grilla su lumbre dentro del cielo mientras duermo. Pone su baño sobre mí... Si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño. Pues es mi Dios, mi Redentor, eres mi dueño, al despertar por la mañana siento que Dios empate mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mis pecados en su cruz, caballo, veo su sangre de sus manos que ha brotado, veo su sangre borboteando en su costado. Una corona de espinas en su frente, la multitud es caldecierto de insolente, pero hay que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa lluvia. Pero hay que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa lluvia. Gloria a Dios, aleluya, hay poder en Jesús, mi querido hermano, tenemos un Cristo maravilloso que está con nosotros. Este canto creo que no está en el ignario, pero creo que ustedes ya lo saben, vamos a pedirle que me acompañe con las palmas y que si lo sabe lo cante. Mi Jesús viene pronto en las nubes, a llevar a su fiel prometida, a distante y a siente que sube, como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando. Cuando estén en las nubes cantando. de arriba de los celos, esto es el Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de arriba de los celos, esto es el Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora Jesús, hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora mi Salvador. Gloria a Dios. Y ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, conmemora a Jesús. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, conmemora a mi Salvador. Y ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Salvador. Tribulación no habrá, tribulación no habrá, conmemora a Jesús, hay una tierra nueva, conmemora a Jesús. Salvador. Y ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Ay yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, conmemora a Jesús, hay una tierra nueva, conmemora a Jesús, hay una tierra nueva, conmemora a Jesús. Ay yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Laboratorio Poland No sabéis, no sabéis que somos de Dios. Somos del templo del Espíritu de Dios. No sabéis, no sabéis que somos templos, no sabéis, no sabéis que somos templos, no sabéis, no sabéis que somos templos. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Llego de poder, lleno de gloria y alabanza, somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Llego de poder, lleno de gloria y alabanza. Llego de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Llego 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 de poder, lleno de gloria y alabanza. Ese gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y las creyentes alabanan, Señor, aleluya. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y las creyentes alabanan, Señor, aleluya. Señor, quiero crearlas de tu ser, como la salsa, quiero alegrar tu poder, que pruebas lecuas, quiero hablar con vos, Señor, estoy ardiendo, como en juego seré, quiero alabarte y adorarte, sólo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh, Señor, quiero crearlas de mi ser, como la salsa, quiero alabarte con tu poder. Ardete el fuego, el alma está, aleluya. Ardete el fuego, el alma está, tu luz alaba, te limpiará. Aleluya, ardete el fuego, el alma está, oh Señor, quiero crearlas de mi ser, Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar con tu ser Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero amarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor que no te ardas de mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Pártelo en fuego, Señor Señor Pártelo en fuego, mi alma está Yo los callaba, me limpiará Aleluya, aleluya, no es paz Y ve, 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 Espíritu divino Y ve, 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 apodérate de mí Y ve, 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 Espíritu divino Y ve, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y ve, 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 apodérate, apodérate de todo mi ser Y ve, 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 Espíritu divino Y ve, 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 apodérate de mí Y ve, 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 Espíritu divino Y ve, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando cantan Alegre cuando oran Alegre cuando escuchan la palabra del Señor Alegre cuando cantan Alegre cuando cantan Alegre cuando oran Alegre cuando escuchan la palabra del Señor La vida del cristiano es muy alegre Aleluya, gloria al Señor La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando cantan Alegre cuando cantan Alegre cuando oran Alegre cuando escuchan la palabra del Señor Alegre cuando escuchan la palabra del Señor Más en la palabra del Señor ¡Has claro oan Alegre cuando Что es la palabra del Señor Alegre cuando cantan Alegre cuando encontran großartig Más en la palabra del Señor Alegre cuando cantan Alegre cuando cantan Alegre cuando cantan Alegre cuando settling Vs Ya lo vivo yo, vive Cristo aquí. Ya lo vivo yo, ya lo vivo yo. Ya lo vivo yo, vive Cristo aquí. Ya lo vivo yo, vive Cristo aquí. Ya lo vivo yo, si estás seguro dígame pues. Ya lo vivo yo, vive Cristo aquí. 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 Aleluya. Gloria a Dios, cantemos y decimos con este coro que dice maravilloso es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Dios te doy, Él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy feliz? Soy gloria al Señor, nueva criatura soy, nueva soy, aleluya, gloria a Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Dios te doy, Él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy feliz? Soy gloria al Señor, nueva criatura soy, nueva soy, aleluya. Yo ves que soy feliz, sirviéndole al Señor, gloria a Dios, nueva criatura soy, nueva soy. Aleluya, la mano sea, en nombre de Dios, nueva criatura somos, en Cristo, aleluya. Gloria a Dios, toda hora y gloria sea el Señor. Sigamos exaltando su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria a Dios, todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir. Hasta aquí me ha ayudado, Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir. Hasta aquí me ha ayudado, Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Gracias al Señor. Gloria al Señor, hoy puedo decir. Hasta aquí me doy el amor Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Hoy venidos y desentendos De dejar los caminos perdidos Y hasta el fondo de la tierra he sentido Pero Dios de ahí te ha levantado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Han pasado los meses y los años Pero Dios Pero Dios Todo el día me ha guardado Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Gloria al Señor Hoy puedo decir Hasta aquí me doy el amor Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre Nuestro Dios Aleluya Exaltado es su nombre En esta hora Aleluya Bendito sea el nombre De Jehová Para siempre Gloria a Dios Aleluya Poderoso es el Señor Aleluya Aleluya Luchas y dificultades En nuestras vidas hermanos Quizás vengan vientos Vengan tempestades Alabados sea el Señor Pero con todo sigamos adelante Aleluya Siempre honrando a nuestro Dios Y haciendo hermanos Paladillas Lo que nos pide Obedeciendo a su palabra Bendito sea el poder de Dios En esta mañana Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Gloria a Dios Cantemos un último canto En esta hora Gloria a Dios Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Mi alma te alaba Señor Aleluya Bendito Dios Este canto dice así Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios Un día te prometí Que nunca te iba a dejar Un día te prometí Un día te prometí Servirte hasta el final Cuando se ha comprometido Con Dios Aleluya Un día te prometí Que nunca te iba a dejar Un día te prometí Servirte hasta el final En mi lucha Señor En mi lucha Señor No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aleluya Aleluya En mi lucha Señor No vuelvo atrás En mi lucha No vuelvo atrás En mi lucha Señor En mi lucha Señor Yo no sé cuál es tu prueba Cualquiera que sea Tu familia Tu hogar Tus hijos Sigue adelante Aleluya Cristo está contigo Y pelea tu batalla En mi lucha En mi lucha En mi lucha Señor En mi lucha Señor No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Un día te prometí Que nunca te iba a dejar Yo así eso le prometí A Él Un día te prometí Servirte hasta el final Un día te prometí Que nunca te iba a dejar Un día te prometí Servirte hasta el final Hasta el final Aleluya Aleluya En mi lucha Señor No vuelvo atrás No vuelvo atrás En mi lucha Señor En mi lucha Señor No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás En mi lucha Señor En mi lucha Señor No vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mi prueba, Señor No vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mi lucha, Señor No vuelvo a hacer tu lucha y la mía No vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mi prueba, Señor No vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mi lucha, Señor No vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Aleluya! Él conoce tu corazón Él conoce el mío, alabado sea Dios En tu silencio, en tu manera de adorar Cristo escucha hermanos, aleluya Cristo te escucha, alabado sea Dios, aleluya Bendito sea el poder de Dios en esta hora Siguimos adelante, que todo sea para honra y gloria del Señor Dios, Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya Gracias, le damos al Señor hermanos Por esos cantos que hemos atornado Pero ahora viene un tiempo especial A cada uno, Padre Santo Que sea usted bendiciendo cada vida, Señor A cada uno de nosotros, Señor amado de gloria Bendice nuestros trabajos, Señor Nuestras vidas, Señor Ténnos la fuerza para poder trabajar, Señor amado